Bienvenidos a un Play Quiz especial. En este video te pondremos a prueba con diferentes dinámicas, por lo que tienes que ser muy sincero con tus respuestas. ¿Preparados? ¡Play Quiz! Comencemos jugando Yo Nunca Nunca. ¿Estás listo? Primera pregunta. Yo nunca nunca he dicho una mentira a mis amigos. Siguiente pregunta. Yo nunca nunca he llorado a propósito para conseguir algo. Yo Nunca Nunca he jugado la Ouija. Yo Nunca Nunca me he enamorado de un profesor. Yo Nunca Nunca he mentido sobre mi edad. Yo Nunca Nunca he aparecido en un video de YouTube. Yo Nunca Nunca he mentido en una red social para ligar. Yo Nunca Nunca he estado detenido por la policía. Yo Nunca Nunca me he liado con el ex de un amigo. Yo Nunca Nunca he espiado el móvil de mi pareja. Yo Nunca Nunca le he hecho ghosting a alguien. ¿Cuál será tu respuesta? Ahora deberás decidir entre cita o pasar con famosos. ¡Play Quiz! Continuemos. ¿Le dirías cita o pasar a Raúl Alejandro? ¡Decide tu respuesta! El siguiente es un deportista. ¿Le darías cita a Lionel Messi? Adel Dwayne Johnson ¿Qué decidirías con Millie Bobby Brown? Veamos el siguiente. Rosalía Auron Play ¿Conoces a este streamer? Pedra Pascal Próximo artista Billie Eilish Siguiente cantante Bruno Mars Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. Ahora tendrás que escoger entre dos situaciones difíciles. ¿Qué prefieres? ¡Play Quiz! ¿Prefieres bañarte con agua muy caliente o con agua muy fría? Difícil elección. ¿Qué prefieres? ¿Ya lo tienes? ¿Qué prefieres? ¡Sigamos! Un mes sin ducharte o no cepillarte los dientes por un mes. ¿Prefieres viajar en una nave espacial o en un submarino? ¡Ay, estoy en duda! ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres viajar en una nave espacial o en un submarino? ¿Escogerías un golpe en el dedo meñique o la mordida de un perro? ¿Padecer de acrofobia o talasofobia? ¿No sé qué escoger? ¿Ser un cantante famoso o un actor famoso? En este reto probarás tu suerte. Tendrás que escoger una caja misteriosa. ¡Aquí vamos! ¡Escoge uno! ¿Estás feliz con tu elección? ¿Podrás elegir? ¡Tal vez la próxima te vaya mejor! ¿Podrás tomar una decisión? ¡Sigamos! ¡Escoge tu pastel de cumpleaños! ¡Tú viste suerte! ¿Tienes hambre? ¡Escoge tu almuerzo! ¡Siguiente! ¡Elige una mascota! ¿Sabes cuál elegir? ¡Sólo puedes elegir uno de ellos! ¡Suscríbete! 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 ¡Elige una alternativa! ¿Qué escogerás? ¡Coméntalo! Tendrás que escoger si quieres besar, cazar o bloquear. ¡Play quiz! ¿A quién besas, con quién te cazas y a quién bloqueas? ¿Cuál eliges? ¿Podrás decidir en esta? ¿A quién te cazas? ¿A quién besas? ¿Con quién te cazas? ¡Esto se pondrá muy interesante! ¿Podrás tomar una decisión? ¿Qué escogerás? Difícil decisión. ¿Qué escogerás? ¡Vamos! ¡Deciden esta! ¿Qué escogerás? 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 ¿Qué escogerás?